Vine con un bebé de un año y una barriga de ocho meses. Fue complicado, fue complicado. De hecho, cuando salí embarazada casi me arrepiento de venirme porque no es fácil venirte con dos bebés aquí a empezar de cero. Y yo decía, empezar de cero. Tampoco era vieja cuando llegué, pero yo decía, ya cuando tú tienes todo establecido tu cosa, no creías que puedes y pues sí se puede. Es Goy es presentado por Tiendas Beco, moda que inspira. La cachiterí, el mejor cachito de Madrid. Mira, Katherine, yo vine porque me quiero poner un diente de oro. Eso te va a quedar, pero verás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Goy. Y en esta oportunidad me voy a meter de lleno en el emprendimiento en la salud. Porque emprender en esta área ya de verdad es volver a empezar. Y aquí en España, el área de la odontología es un área bastante compleja. Katherine Durán me va a echar su cuento, su historia y sobre todo, qué significa llegar a España desde Venezuela. Katherine, gracias. Gracias por la invitación. Cuéntame, ¿cuál es tu historia con España? Desde el principio. Bueno, mi historia fue que empezó mi hermana. Mi hermana mayor se llama Jenny Durán. Ella vino a España hace seis años y empezó a decirme, Katherine, te tienes que ir de Venezuela, te tienes que ir de Venezuela. Es la historia de todos. Ella me dice que se viene a España y que va a homologar su título, porque ella también es odontólogo. Y yo le digo, bueno, te voy a mandar mis papeles por si acaso. Yo no tengo pensado irme, pero por si acaso te los envío. Ella me hizo toda la gestión de homologación, que es un tema súper largo y ahora muy difícil. Luego salgo embarazada en Venezuela. Y yo siempre pensando que no me iba de Venezuela, que yo estaba bien allá y tal. Después que tengo a mi bebé, se me pone todo complicado, porque bueno, en Venezuela empieza la escasez, todo el tema de que no se consigue nada. Y yo no quería pues darle a mi hijo una vida tan complicada, no por mí, más por mis hijos, por mi hijo que tenía uno. Y resulta que mi hermana ya me había metido en los papeles, llegó a España y cuando me venía a España estaba embarazada también. Me vine con un bebé de un año y una barriga de ocho meses. Fue complicado, fue complicado. De hecho, cuando salí embarazada casi me arrepiento de venirme porque no es fácil venirte con dos bebés aquí a empezar de cero, porque es de cero. Pero bueno, afortunadamente llegué y al año me salió la homologación. Fue muy rápido y sin hacer nada. Lo cual es algo bien difícil hoy en día. A lo mejor antes era un poquito más fácil y gracias a que tuve esa visión de que a lo mejor en algún momento me tenía que ir, me hicieron esta gestión. Pues llego embarazada, tengo a mi bebé aquí, la niña. Y pues no había trabajado todavía porque con dos bebés es muy complicado. Al año de estar aquí empieza la pandemia, el tema complicado de buscar trabajo que en plena pandemia es casi imposible. Esa fue una época muy difícil. De hecho, yo después de estar aquí, yo pensé que me iba a devolver porque tener a dos bebés acá no era fácil. Además, yo tengo mi hijo mayor, justo, la pandemia fue en marzo y en febrero me dieron el diagnóstico del niño, autismo, imagínate. Entonces, un bebé, otro bebé. O sea, fue como que una época en donde tú decías, no, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí yo no conozco nada, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a llevar? Y al final, vamos a aguantar. Le digo yo a mi esposo, vamos a aguantar. Vamos a... Ya yo tenía la homologación, yo puedo trabajar y tal. Ya más o menos había trabajado en una clínica antes y decidimos aguantar. Y él me decía, vamos a poner la clínica. Vamos a poner la clínica. Yo le decía, no, es muy rápido. ¿Sabes cuántas clínicas hay en Madrid? Era complicado. Yo trabajaba en una clínica de seguros, que era una clínica de estas que son de cadena, que te pagan mal, digamos. Pero bueno, había que estar en algún sitio y empezar en un lugar. Y Gustavo me decía que empezáramos con el tema de la clínica. Empezamos alquilando sitios para yo empezar a buscar mi cartera de pacientes, vamos a decirle así. Porque tú no puedes arriesgarte a montar una clínica sin saber si te va a ir bien, te va a ir bien. Es todo, bueno, como lo sabes, como cualquier negocio, es difícil. Afortunadamente tuve la dicha de atender a algunos artistas que ellos te van pasando el boca a boca. Obviamente, si haces un buen trabajo, lo van a hacer. Si no, obviamente no va a haber un boca a boca. Y pues empezamos a tener pacientes y nos damos cuenta que ya se nos estaban quedando cortos los turnos que yo tenía alquilado. Y decidimos emprender en plena pandemia. Fue muy complicado. Que sí. Sí, fue muy complicado. Sobre todo porque, como te decía, yo trabajaba en una clínica de seguros en donde estás rodeada de españoles que saben lo que es la vida aquí, que es difícil, que montaron una clínica. O sea, a lo mejor los que tienen mucho tiempo les va bien, pero emprender desde cero tienes que ser valiente. Y mis amigas me decían, eres muy valiente. O sea, ¿cómo vas a montar una clínica que apenas acabamos de salir de la pandemia? A lo mejor no te va a ir nadie y vas a cerrar en pocos meses. Entonces yo, no sé, era como corazonada. Yo decía, yo creo que sí puedo. Y así fue. Catherine, madre, profesional, que como bien dices, tuviste la gran suerte de tener ese ángel de tu hermana que te ayudó a gestionar la homologación, que es un problema muy, muy fuerte en España. Son cientos, miles de odontólogos. Cuatro mil odontólogos. Bueno, no sé si todos venezolanos, pero sí cuatro mil odontólogos intentando homologar y no han podido. ¿Qué pasó por tu mente cuando recibiste esa noticia? Mira, sí puedes ejercer, no tienes que cambiar de profesión. Y además, en un momento, como dices, de la maternidad tan dura, porque la maternidad, sea en Venezuela, en Australia, en Brasil, Chile, Colombia, es la maternidad. Y el hecho de salir de casa a trabajar, con los horarios aquí en España, que por lo general empiezan las jornadas de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de 9 a 5, hasta las 7. ¿Cómo fueron esos comienzos, Katherine? Durísimo. No te lo voy a negar, sino fue muy duro. Empecemos con el tema de la homologación. Cuando me entero de que me salió la homologación, yo no me lo podía creer. De hecho, tengo amigas que tienen años intentando, los unos que vinieron no pudieron y tuvieron que estudiar de nuevo. Y que te llegue una carta a tu casa sin tú moverte. Porque yo, bueno, estaba amamantando a mi bebé y me llevo una carta. Y yo empiezo a revisar, bueno, vaya a buscar su credencial de odontólogo, el colegio de odontólogo. Yo no me lo creía. O sea, yo pensé que cuando llegara ahí me iban a decir, tienes que presentar tantas materias, algo así. Y resulta que no, que me dieron mi... Yo digo, bueno, Dios como que por un lado te hace ser más fuerte porque te pone situaciones difíciles, pero por otra sabe que te puede ayudar. Y evidentemente, o sea, si eso no hubiese sido así, capaz y nunca hubiese homologado. Porque siendo mamá, como tú dices, a lo mejor yo no hubiese homologado porque era complicado. Y cuando llegó eso, yo no me lo puede creer. Yo lloraba, lloraba. O sea, yo no podía parar de llorar. Es de la emoción que yo no entendía que eso me pasara. Y por otro lado también, me daba así como un sentimiento de culpa de que, guau, ¿por qué yo? O sea, no soy muy diferente a... A lo mejor a un profesor universitario. Yo di clase en Venezuela, pero tengo profesores increíbles que no han podido hacerlo y fueron cosas de Dios. O sea, no sé cómo explicarte, pero me salió directamente. ¿Cómo fue ese encuentro entre una odontóloga venezolana y un equipo de odontólogos españoles? ¿Hay alguna diferencia, no sé, en tema de lenguaje técnico? ¿Qué me puedes contar allí? Yo pienso que aquí el tema es más que el odontólogo. Aquí es más conservador de lo que somos en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela todo el mundo se saca las cordales porque hay que sacarlas. Si no te está haciendo daño, pues la dejas ahí hasta que... Tú te puedes morir con tu muela ahí adentro si no te molesta. Ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, al principio todas las remitía y eso extraer, extraer, extraer y las doctores me decían ¿qué estás haciendo? Eso no sé, eso sí. O sea, ese tipo de cosas en el tema más conservador. Técnicamente es lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia porque eso es algo universal. La salud es para todos lo mismo. Es más también el trato al paciente también que tienes que saber identificar cómo tratas a un español o si te viene un asiático. O sea, todos son más un tema cultural, ¿no? Con las diferentes culturas sabes cómo debes tener diferentes comportamientos al momento de tratarlos. El venezolano todo el mundo quiere estética. Estética, dientes blancos, grandes, tal. Pero sabes que si te vienes hacia los europeos ellos son más de cosas naturales. No me gusta que no se vea que es mío. Entonces es eso. Es el trato al paciente. ¿Y tú te has desarrollado y te has dado a conocer en el área estética? ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida al voltear y de ver esos años en tus comienzos y hoy ya, bueno, teniendo esta entrevista y que además me vas a presentar a tu equipo, tu esposo trabaja contigo, es que es además un negocio familiar. Sí, tal cual. Yo soy dos especialidades, digamos, prostodoncia, que es todo el tema de prótesis, digamos, los viejitos que no tienen dientes, poner dientes. Eso era lo que más hacía en Venezuela. Pero acá me dedico mucho a la estética. También como puedes ver, es un tema más de moda. Yo no sé, las redes sociales nos llevan a que todos quieren dientes blancos, perfectos y tal y eso es lo que yo creo que es lo que me ha dado a conocer aquí. De alguna manera hice a lo mejor algunos, lo que llaman diseños de sonrisa y a la gente le ha gustado mi trabajo y por eso es que me buscan. De hecho, el paciente que viene aquí no es buscando arreglarse una carie, es buscando directamente hacer un diseño de sonrisa, hacer unos dientes más bonitos y es lo que me he dedicado más a hacer acá. Tiendas Beco es el lugar ideal para darle inspiración a tu vida donde te ofrecen los mejores productos de moda, hogar, deportes, niños. Con seis tiendas en Venezuela y con más de 50 años de tradición, Tiendas Beco es un referente en el país. Dejate sorprender. Tiendas Beco, moda que inspira. Katarín, tú eres de Valencia. Yo soy de Valencia. ¿Y cómo es eso que tantas odontólogas en una familia también vienes de familia odontóloga? Sí, sí, bueno, la verdad la que empezó fue mi hermana, no es una familia completa, es como que mi generación. Mi hermana mayor le gustó la odontología, la siguió la segunda que vive en Miami, ella no ejerce allá pero sí da clases de odontología, luego seguí yo y Amanda no quiso irse por esa área y bueno, ahora la metimos aquí también. ¿Cómo te sientes en Madrid? Yo estoy feliz. Yo creo que, o sea, yo no necesito irme de Madrid, como dice todo el mundo, bueno, algún día, si vuelvo a Venezuela a lo mejor es viejita pero yo aquí me siento plena, estoy feliz. Yo hice un match con la ciudad cuando llegué, me encantó, me encantó todo, la manera de cómo la gente vive, lo natural y espontánea que es la gente y eso me encanta, me fascina vivir en Madrid y además me fascina que ella pueda tener la estabilidad que yo quería aquí en Madrid, que a lo mejor en Venezuela la tuve, yo no me imaginaba que iba a ser, yo decía, si yo me voy, ya yo tenía una clínica en Venezuela, yo como te digo, vivía en Valencia, yo trabajaba allá con el doctor Malavé, domingo Malavé en el urológico en Valencia y yo decía, empezar de cero, tampoco era vieja cuando llegué, pero yo decía, ya cuando tú tienes todo establecido tu cosa, no creías que puedes y pues sí se puede, o sea, al final es trabajar, tú sientes en algún momento que toca a fondo y que no puedes, como te conté en el momento que llegó de la pandemia que fue un desastre, pero luego, cuando a lo mejor trabajas y te esfuerzas y sabes que se puede, ya yo me siento plena aquí y yo de verdad no quisiera irme, nunca. Pues yo soy de Valencia también, con Catherine, nos conocimos allá, cada uno trabajaba en su área, yo no soy odontólogo ni trabajaba en el área odontológica, ¿no? Soy administrador de empresa, trabajaba en un colegio, yo fui director administrativo de un colegio privado por 15 años allá en Venezuela y de hecho, en el colegio, en una oportunidad montamos una clínica ahí, entonces sí, creo que tuve con Catherine algo de experiencia a la hora de, pues de, de meterme en este mundo de la odontología y bueno, nada, después es con el tiempo cuando decidimos emigrar, sí queríamos emprender un negocio, hacer algo juntos y yo siempre quería, pues vamos a montar una clínica, vamos a montar una clínica desde que nos vinimos de Venezuela, sin embargo, una vez que llegamos aquí, pues no queríamos tampoco hacerlo tan rápido al llegar, nosotros tuvimos tres años, más o menos, antes de montar la clínica y durante esos tres años, pues trabajando en, yo por lo menos, por mi parte, trabajando en cualquier cosa, buscando, buscando, buscándome la vida, buscando la manera de producir en un país que no es el nuestro, en un país donde nadie te conoce, en un país donde, con todo y el título universitario, quiero decir, no es tan fácil conseguir trabajo porque no fue fácil conseguir trabajo para nada, los trabajos que conseguí aquí en Madrid fueron trabajos en los que no estuve muy feliz, cuando le sale la homologación a mi esposa, yo le insistí mucho para montar la clínica juntos, yo manejo la parte administrativa, dirijo todo esto, aquí en la clínica no trabaja solo catering, aquí trabajan diez odontólogos más, entonces, bueno, todo eso hay que coordinarlo, para eso estoy yo aquí y, bueno, feliz, de verdad, me encanta, me encanta el trabajo. Bueno, yo estoy muy contenta de verdad de tener la oportunidad de estar ejerciendo como odontólogo aquí en España, uno de mis grandes sueños era poder ejercer aquí y catering me ha abierto las puertas de su consultorio, de su clínica, de su equipo de trabajo y yo no puedo estar más contenta, yo estaba trabajando en otra clínica y estaba buscando como otra opción y esa opción era alquilar un consultorio y vi el consultorio por mil anuncios y llegué aquí, vi el consultorio, me gustó, vi que tenían todas las especialidades y yo dije, oye, por casualidad no están buscando un periodoncista, y justamente Gustavo me dice, sí, qué casualidad, estábamos buscando un periodoncista y yo le dije, bueno, mira, yo misma soy, aquí estoy. ¿Y qué está en tu currículum? ¿Qué presentaste? ¿Cómo te presentaste? ¿Qué habías hecho en Venezuela? ¿Qué habías hecho aquí en España? Bueno, yo me gradué como odontólogo en la Universidad de Carabobo en el 2010, en el 2013 me fui a Bogotá a hacer un posgrado de periodoncia en la Universidad Javeriana y en Colombia trabajé por cuatro años, tuve la oportunidad de experimentar lo que es trabajar en otro país fuera de Venezuela con otro tipo de público y bueno, cuando ya regresé, cuando me vine para acá, para España, empecé trabajando de auxiliar que creo que a todos los odontólogos en España nos ha tocado esa experiencia. Lo bueno fue que yo tuve la gran suerte de tener la homologación directa y pues inmediatamente empecé a buscar trabajar aquí en España y no pude haber caído en un mejor lugar que en la clínica de Katherine y estoy muy contenta. ¿Y cómo te ves tú aquí en España? ¿Cómo te ves en los próximos años? Bueno, yo aquí estoy súper contenta creo que desde el primer momento que llegué me he sentido como en casa el día que fui al mercado de las Maravillas y me comí una empanada y un jugo de parchita yo dije ¡guau! no necesito Venezuela me hace falta pero no la necesito para poder seguir siendo feliz y yo aquí me veo creciendo profesionalmente pues con mi esposo avanzando a medida que vayamos consiguiendo cada uno nuestros objetivos personales y profesionales pero no me veo en otra parte que no sea aquí en Madrid tal vez cuando sea muy viejita pensaría mudarme a Italia para digamos honrar un poco los orígenes de la familia básicamente por eso pero aquí yo me siento bastante contenta aquí en España se ve mucho movimiento también odontológico ¿cómo es el sector? ¿cómo lo ves? clínicas hay miles miles de verdad que sí es difícil es difícil bastante competitivo digamoslo así porque en todos lados hay clínicas dentales eso fue una de las cosas por las que nosotros dijimos bueno ¿será que no? ¿será que sí? o sea montamos el negocio no lo montamos hay demasiadas clínicas no es algo innovador lo que estamos haciendo la mayoría de los pacientes que vienen para acá para la clínica son venezolanos que buscan ser atendidos por otros venezolanos pero bueno no es lo único también vienen tienen pacientes españoles también y dos de los que trabajan con nosotros son españoles ¿y ustedes son venezolanos españoles? no, no somos venezolanos 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 todavía no somos españoles ¿y cómo ha sido eso para ustedes? bueno fue difícil fue difícil porque cuando uno llega aquí siendo extranjero es difícil el tema de los papeles yo recuerdo que nos vinimos primero con una visa de estudiante yo hice un posgrado aquí esa visa de estudiante que teníamos a mí me permitía trabajar en una especie de prácticas o pasantías a mi esposa no le permitía trabajar por eso ella no estaba trabajando al principio a pesar de que tenía el título homologado no tenía permiso de trabajo después posteriormente a eso cuando consigo un trabajo con el trabajo puedo solicitar cambiar cambiar mi residencia para una residencia que me permita trabajar al mismo tiempo Katherine como es mi esposa bueno entra como en el combo conmigo con la parte de los papeles y obtiene un permiso de trabajo pero pero bueno respondiendo a tu pregunta no es fácil como extranjero pues trabajar y montar un negocio y hacer todo esto hubiera sido mucho más fácil como español pero no es el caso ojalá algún día podamos volver a Venezuela a la Venezuela que queremos la Venezuela que todos queremos para también hacer vida allá sería lo ideal pero mientras tanto aquí estamos muy felices y contentos y queremos seguir aquí miren en estos casos de emprendimiento y sobre todo cuando una pareja está involucrada a mí me encanta saber qué significa emprender en familia ¿por qué? porque hasta por los mismos escenarios económicos por lo general muchos dicen no, no, no uno que tenga un empleo fijo estable y que el otro emprenda sí, tal cual ¿cómo ha sido para ustedes? esto aterroriza yo no quería yo creo que era él el que más me insistía y yo pensaba que era muy difícil como te comentaba meter todos los huevos en una canasta ¿sabes? es como que si te va bien maravilloso trabajamos juntos nos podemos compensar el tiempo que trabajamos cuando tú puedes yo no puedo los niños y todo es maravilloso pero meter todos los huevos en una canasta es susta porque si te va bien bien pero si no te va bien la gente puede pensar que más bien ella que es la odontóloga fue la que me convenció para montar una clínica juntos y no yo fue que la convencí a ella porque ella no quería ella quería más bien lo que acaba de decir que cada quien venga su trabajo y eso no fue una buena idea ¿y se ponen límites? no, no mira afortunadamente hasta ahora ha sido bien porque porque como que yo estoy en mi espacio y él en el suyo entonces da risa pero es verdad que a lo mejor estamos todo el día sin vernos a pesar de que estamos en un espacio pequeño y en la noche llegamos a contarnos después que los niños se duermen bueno vamos a decir ¿cómo te fue? ¿qué hiciste tú? hasta ahora ha sido muy bien gracias a eso que cada uno está como en su espacio en su actividad diferente La cachiterí se ha convertido en el templo del sabor del mejor cachito de Madrid nuestros locales ofrecen una experiencia diferente llena de detalles que nos acercan a nuestra gente y a nuestra tierra en Madrid La cachiterí bueno y como están viendo aquí de lo que menos estamos hablando es de dientes de sonrisas porque esto es un negocio familiar que se desarrolla y crece en Madrid y eso es lo que yo quiero saber porque además de trabajar tu esposo tu hermana que la historia bueno va tomando muchísimo color que de momentos difíciles en los inicios ahora esto está agarrando forma ¿cómo es trabajar con hermanas? ¿cómo es el ambiente aquí con los pacientes? yo de chiquita decía no quiero nada con dientes y ahora estoy trabajando con Catherine ha sido maravilloso me gusta el área y como te digo es como una conexión entre ella y yo ella no tiene buena memoria yo sí entonces siempre le recuerdo este tal paciente vino la vez pasada hicimos esto lo otro entonces ella ay ya me acordé entonces sí tenemos buena conexión cada vez que viene un paciente yo la miro para que me diga que sí vino ya antes yo tengo la memoria o sea terrible y yo no tranquila primera visita ah bueno o le hicimos tal cosa nos entendemos súper y hacemos todo juntas o sea vamos al gimnasio comemos a veces decimos no tenemos nada de qué hablar o sea nos hemos visto todo el día ella es mi mejor amiga aunque no aunque siempre me dice que no que yo no soy su mejor amiga que ella no tiene amigas dice pero sí somos y ella es mi mano derecha en todo o sea tanto en mi vida personal como profesional afortunadamente tengo la dicha de que se haya querido venir aquí ella vivía en Canadá muchos años y como empezó la familia a emigrar para Madrid mi mamá mi papá mi hermana mayor pues la convencimos de que se viniera al principio no quería se iba a regresar no le gustaba no le gustaba estar aquí ella es más americana de cualquier país desde Estados Unidos Canadá pero bueno se decide venir y desde que llegó pues mi compañía para todo yo feliz o sea yo dije que ya se vino por favor ¿cómo hago para que te guste esto? Katherine me cuenta que gestionar la familia y el trabajo es uno de los mayores retos al llegar a un nuevo país como para todo inmigrante y el hecho de tener a su hermana cerca ha sido un gran impulso para no desistir sobre todo al comienzo cuando su hijo pequeño fue diagnosticado con autismo cuando ella llegó todavía estaba en el proceso de papeles porque nosotros no tenemos nacionalidad española vinimos en visa de estudio todo sabes como que el proceso es muy largo y ella me ayudaba mucho con los niños como me preguntabas que cómo era la vida de mamá y profesional es difícil es muy difícil conectar cuando tienes niños pequeños tú lo sabes tú tienes niños y sabes lo difícil que es ser mamá y además ser buena en las dos cosas porque uno cuando eres muy perfeccionista en las cosas quieres hacer todo bien y a veces no puedes como te comenté al principio tengo un niño pequeño y uno de ellos con una condición que es autismo y Amanda llega en el momento preciso porque ella además que tiene una paciencia increíble con mis hijos ella decidió mientras esperaba que yo trabajara y tal para ayudarme a hacer un curso de autismo que no tiene nada que ver con su carrera porque ella de hecho es licenciada en relaciones industriales yo la meto aquí en este mundo de ontología pero a la vez ella empezó a estudiar este tema que es como de psicología solo por conocer a Cristian por entender cómo es su mundo y es increíble o sea cómo nos cambió la vida desde que ella hizo el curso porque yo no tenía tiempo yo trabajaba y cuando llegaba ella me daba una clase de lo que había aprendido ella durante la pandemia estuvo estudiándolo y nos decía gustaba necesito que una hora se dediquen a estar conmigo para yo explicarle este cómo es la cómo tenemos que tratar a Cristian en esta situación o en otra situación dime si no es mi mejor amiga esta niña es increíble esto es lo más bello de mi trabajo de verdad de verdad de verdad más allá de por eso les digo pero yo nunca hablamos de estas cosas y me tocó ver la fibra porque hablamos de carillas o de caries yo nunca hablo de estas cosas con ella o sea son cosas que como que están implícitas y no las hablan por eso yo soy muy sensible con ese tema eso es lo bello de los desafíos de la migración que uno tiene que hacer cosas que jamás imaginó porque no tienes a toda la familia cerca porque no te puede hasta por dinero por eso es que eso es un trabajo en equipo o sea esto no es los logros de uno o de otro o sea esto es un trabajo en el que todos hemos puesto un granito de arena para como te digo no estamos en la cima del éxito bueno depende de donde digas que es el éxito para cada quien yo pienso que esto es un trabajo en equipo y que si tú te sientes plena si no tengas la clínica más grande de Madrid yo creo que estoy en ese momento sabes que como que bueno no soy millonaria y yo no sé si es lo que quiero en mi vida pero sí sé que tengo lo que quiero mi familia mi trabajo mi esposo que es mi familia también y yo creo que no pido más y ya Es Goy fue presentado por Tiendas Beco Moda que inspira La cachiterí el mejor cachito de Madrid Te invito a suscribirte a mi canal para más historias